Siempre digo, están apoyándonos en todo lo que emprendimos durante todo este año. Ya culminando, tuvimos esta hermosa visita de Blanca y de todo su equipo de profesionales, como vos dijiste, del Centro del Cenubi. Durante el transcurso del año, tuvimos muy en contacto con Blanca y me pareció muy importante este broche de oro, donde ella te va a contar ahora los talleres que vinieron a realizar, donde los chicos participan permanentemente y donde, bueno, pasamos un sábado saludable, distinto. Y bueno, yo particularmente agradecerles de corazón, porque ellos no son de salto, con este día de tanto calor, que han venido tan preparadas con todo, a compartir, ya te digo, este día con todos los chicos del hogar, con parte de la comisión, con Jessy, que es la docente nuestra. O sea, todos nos sumamos para ir culminando este año con eventos como hacemos todos los años. Blanca, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, te comento cómo llegué yo al hogar, más que nada, ¿no? Porque esto es como el broche, como dijo Coralia. Yo vine al hogar a través de una colega que conocí a mí, que es de salto, y me habló del hogar. Y bueno, me interesó venir, acercarme, ¿no es cierto? Los primeros acercamientos fueron con mi marido. Vinimos a conocer el hogar, a conocer a los chicos. Tuvimos un vínculo muy lindo, porque la verdad que los chicos nos recibieron muy bien, y agradezco mucho a Coralia habernos abierto las puertas, ¿no? Para llegar a este hogar. Y bueno, así se fue dando, digamos, con reiteradas visitas y demás. Y bueno, después, Cenubi, que es un centro de nutrición y bienestar, donde hay nutricionistas, psicólogas, psicopedagoga, también tenemos una profesora de arte, que también vino hoy, nos acompaña con el taller de arte y terapia, decidimos hacer un proyecto solidario. Y le pusimos Aprendiendo a Cuidarnos. Entonces, en este proyecto que armamos, una jornada de todo un día casi, ¿no? Acá en el hogar, decidimos pensar qué talleres íbamos a traer. Y bueno, trajimos un taller de arte, que fue con lo que arrancamos. Primero, una presentación, ¿no? Una presentación dinámica con los chicos, un juego dinámico también. Después, bueno, en estos momentos justamente está la nutricionista, dando un taller de nutrición, de alimentación saludable. Van a hacer cosas también los chicos junto con la nutricionista. La idea es algo muy interactivo, ¿no? Y después cerramos con un taller de Mindfulness, que lo da otra profesional, es una psicóloga. Mindfulness es una técnica de concentración, meditación, que se está también utilizando mucho para los chicos. Se está tratando de que, bueno, esto se pueda también incorporar en los colegios. Así que, bueno, ella va a hacer esa práctica de Mindfulness. Y después, bueno, cerramos la jornada con un sorteo, con unos regalos que donó la diseñadora gráfica de Zenubi, que nos hace los avisos. Y con unos regalitos navideños que hicimos con el taller de arte-terapia con Claudia y con los chicos del taller. Gracias.